No, no, pero ¿sí a qué quiere decir? Que nos va a tocar abandonar todo No, Zulia, no te preocupes Yo me voy a encargar que tú estés seguro No, 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 pero ¿y Paredón? No lo sé ¡No! Vamos Tranquilos Ey, 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 pilas ahí Quietos Vamos Bueno, vamos Siéntese Ahora Ahora ¡Cállese! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Pare el carro! ¡Pare el carro! ¡Pare! Tranquila, Zulia Tranquila ¡Párelo! ¡Quieto! Tranquila, Zulia ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Manos arriba! ¡Saya el carro! ¡Saya! ¡Pare el carro! 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 ¡Pare el carro!